¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡No, pero mira la foto! ¡La foto! ¡Las manos! A stigirnos en el barco Yo te estoy en la foto ¡No! Bien ¡No! Hola, esa es una de las mismas. 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 Hola. Hola, esa es una de las mismas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tu novia, tu novia! ¡Ah, pero sí! ¡La novia por otro lado! ¡Y tú por acá! ¿Por qué? ¿Qué te crees? ¿Qué te compras? ¡Soltero! ¡Hola! ¿Y ballina? ¿Y ballina? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Bien? ¡Estás bien! ¡Cantando! ¿Y ahora estés andando? ¡Estás bien! ¡Hay! ¡Y las alicinas! ¡Gracias! ¡Éoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El Dios dice cuan bueno y cuan delicioso es de los hermanos que viven en armenía. Entonces al Dios te da gusto, serprecioso, que es armenía. El Dios dice maravilloso. El Dios dice maravilloso. Nuestro padre, cuánto le da. El Dios dice maravilloso. Pero el Dios dice que estamos alejando a nuestros padres de Dios. Todos nos soportan los padres. Somos los padres de Colombia, somos los padres de Venezuela. Cuantas cosas que el Dios no soporta. Todos los días. A veces nos falta el trabajo, hablamos, cuantas cosas. Y en esa boca mismo vamos a ver si nos conocemos el Santo Número. Entonces vamos a ahogar, por favor, a ver si nos conocemos el Santo Número. ¿Verdad? Porque es así que no hay. Entonces, por cierto, hay días de más años, a veces ustedes siempre llenos de hablar de tu madre. Que no se descarga de tu madre, ¿verdad? El que viene es que no nos vemos. Yo no se supo, por favor. No hay que entrar en el altar. Ya se nos vemos. Padre nuestro, así dijo Señor nuestro Dios Jesús, cuando los apóstoles le dijeron decirle los orales. Que Jesús dijo Padre nuestro. Es cierto, que eres nuestro Padre, todopoderoso, que tú estás Señor en tu santa y gloriosa murada. Y desde allí Señor nos estás contemplando todos los retarrollos que estamos haciendo aquí. Y gracias a Dios Señor, justamente, en un propósito que Dios nos ha traído aquí. No es conmigo, no es con otra cosa. Te doy gracias, infinitas gracias a Dios Padre. Por ellos. Porque Señor aquí, que estoy con mi hermana, en tu vida, y lo que le agradezco a ti. Muy sinceramente te agradezco. El motivo es Señor, que tú, la gobernadora hermana, hasta aquí. Así dijo Señor, que en convierta en tus hermanos. Padre, por favor. Entre las manos de la convierta, para la joya de la cruz, sigue añadiendo más años, y cuidándole Señor, en todo humano, 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 en todo humano. Y así Señor, como dice su palabra, cuán bueno, cuán delicioso es, que los hermanos vivan en armonía, y totalmente Señor, con sus hijas y sus hijos, están en armonía. Padre, por favor, consérvate, manténgase, siempre Señor, en un mundo. Por hijas, y por nietos, con todas las familias, y otras, y en la gente. Sinceramente Señor, le quiero agradecer, por esta reunión, y todos los que se unieron, también, otras familias, y San Guerrero Señor, saludables, y participar de estas bendiciones. Cuánto te agradecemos Señor, por estas bendiciones, que hemos participado, en la mesa. Y ahora Señor, todo el sacrificio Señor, como bendición. En el nombre de Jesús, Señor es Dios, y Dios es Dios de la luz. que ha sido más, en el nombre de Jesús. Estabado o no, bendísimo. Bendísimo papá, bendísimo, 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 es Dios, bendísimo yALIZó, por este glado de Dios. Por este glado de Dios, para tu mamá, y minuto de Dios, de todo lo que es, y reprimo, y tu Palabra de Jesucristo, y tu nombre será fuera, y tu nombre, en tu nombre, o Jesús, tu nombre de nuestro Salvador, sobre tu example, en Dios, en tu nombre, de Jesús refrendo todo espíritu, todo género, todo ese espíritu, ese espíritu, rezo las naciones, o el Espíritu, 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 o el nombre de Jesús refrendo, saca la toma de la tierra, y en su día, todos actos humanos del mundo, principados, fuerzas, gobernadores, todos, todos, que hagan el número 5, que busquen el mando a la misma, ese es el cuerpo del mundo, porque parte de suerte, y sabe que no va a ser el derecho a ver, en el nombre de Jesús, gracias papá de tu humildad, es el poder de estar, es la autoridad para aprender hasta el fin, y gracias Señor, a ti, por la vez más, e incumiendo en tus manos, a tus manos, a sus vidas, 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 en el nombre de Jesús, ahora llena el Señor de tu espíritu, llénalo Señor, llénalo, 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 llénalo para que ellas siempre se guiaron, para que todas las grandes iluminadas, y a ti Señor, todo, 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 el Espíritu, es de ella mujer, y sus manos se ha crecido con un voloso fantasía, y en un volumen triste, alabado, glorificado, según su vida, y Señor, gracias papá que nos ha permitido, orar y clamar, y si tú me tienes Señor, toque a tu corazón, para que me retires a mi hija, gracias Señor, agradezco a ti, en el amor al mío te agradezco, por eso le doy, por eso le doy, por eso le doy, en el amor al mío, en todo lo que he aprendido en tu promesa, es grande, chale mi seré, chale mi seré, en todo lo que has aprendido, sí Señor, mi serio, mi serio, mi serio, es lo trabajador del Señor, y el amor al mío, en todo lo que hemos aprendido, la desagugada del todo, porque todo está en tus manos, todo escurre, lo atraviesa, que no lo trataba, que no lo sabía. Señor, la comida está en tus manos, donde la existencia, todo está en tus manos. Mi corazón está perfecto, a la vida que nos mantiene en tu soporte, en el nombre de Jesús, como gracias a Dios, que nos sacan las cosas. Amén. Amén. No olvide Dios. 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 Amén. 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 Señor, ¿se diga? Sí, sí, sí. Cómo lo que le damos en tu santo? No olvide Dios. Ah, querido. Empieza a ir a su mamá. Casi el tío. Espéren, espéren, espéren. Mira, puéren. Mira, puéren. Mira, puéren, puéren. Asi siempre. Siempre mantiene un año. ¿En mi casa? En mi casa. En mi casa. En vida, en vida. En vida, ¿por qué con los días? En vida, ¿por qué con los días? Mi vida es mi padre y madre. Soy padre, soy mis abuelos y mis abuelos. Soy abuelo, señor, mis abuelos. ¿Qué? 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 Sí, quiero. Sí, quiero. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? Que? Me dice. Porque la palabra dice del modo que salió la lectura y todas las cosas viejas pasaron bien, eso. Cuando lleguen las hijas, no es como, no es como mismo. ¿Qué? Gracias. en el tiempo los madres señores guardan el vuelo ahora soy vivo reclamo como mi hijo catalano en el cual que siento en el campo de todos guardan el vuelo en sus brazos en sus brazos en sus brazos porque el diablo tiene millones y millones de modos para tener que transformar en sus brazos y así tenemos nuestro dios todos los poderosos viejos ángeles que para cada es un cuarto entonces si usted acepta Jesucristo si no podamos nada más que ya usted entenderá pero usted no tiene ese acceso como hijo a pedir al padre como padre como hijo no le puedes pedir nada solamente como creación siempre y ahora por el fin todos los espíritus he mandado a la vista y ahora señor queda liberado queda señor libertado bendito santo dios ahora tú con tu espíritu tu señor cuídalo tú eres nuestro padre todopoderoso y así señor mi santísimo llena 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 señor lleno lleno y lleno 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 ¿Dónde está? Acá dice Marina ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Muérdito? Ok. ¿Ahí está? Un poquito esto, ¿eh? Un poquito Un poquito Un poquito No, no, no. Mami. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades. Que Dios se les diga. Que sigan teniendo más años. Que se mantenga siempre. Sanita buena. ¿Cierto? Siempre dijo, mirete el Señor. Siempre ruega nuestro fallo. Muchas gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Muchencio, muchencio, te voy a pelear Muchencio, muchencio, te voy a pelear ¡Lito! 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 No, 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 no me enverga el mapa No, 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 que yo no lo hago No, no, no me enverga el mapa Por un descanso a tu mamita con este piso se va a pegar el mañana que está en un hombre ahí todo el mundo se admira la madre ¡Gracias! 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 Unidas Stanislavise y Marte. ¡Gracias! 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 No, así no vale, así no vale. Mira Listo, que mamá tan bonita tienes. Cuando crezca el Listo debe de decir ¡Miendo qué cosa es! ¡Listo! A ver, ¿por qué no te bajas de ella? ¿Por qué no lo filmas a su papá? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Mira. ¿Ves? Mira, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué chiquitito? ¿Parece pájaro loco? Oye, 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 dime, Maci, Maci, no molete, no molete, no molete. No, no molete, no molete, no molete. ¿Ves? Ahora, a ponerle su papá. Ahora, ¿por qué te fijas? ¿Sí, no? Sí. A ponerle su papá, ¿no? Para que haga la mime. ¿Qué chiquitito? ¡Papá! ¡Papá, Papá! ¡Ahh! ¿Me lo más? ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!